Hola familia, ¿qué tal? Soy Beyjones. Te quería invitar a una gran experiencia, un gran entrenamiento para DJs. Del 14 al 18 de diciembre, DJ Bootcamp. Va a ser un entrenamiento donde aprenderás a construir tu carrera desde cero. Donde vas a conocer cómo pasé de ser un DJ residente al Main Stage de Tomorrowland. Donde vas a disfrutar de los mejores consejos de artistas de la talla de Lost Frequency, Julian Jordan, Paco Zuna, Mike Perry, Sanfel y mucho mucho más. Donde vas a tener la oportunidad de firmar tu música en uno de los sellos de Cryder con Demo Drop en directo. Todo esto en directo y online. ¿Te atreves? DJ Bootcamp. Te espero del 14 al 18 de diciembre. ¡Gracias!